En mayo del año pasado habíamos presentado esta propuesta que era, en el Banco Nación, ¿no, Julián? Elaborar un plan estratégico agroalimentario de aquí al año 2020. Yo ya decía que íbamos a pasar en aquel momento a los 100 millones de toneladas y el Ministro me decía que no. Con lo cual las metas que son muy buenas de este plan agroalimentario estratégico creo que con el tiempo se van a quedar cortas y en el año 2020 vamos a estar más allá de los 160 millones de toneladas granarias. Por una razón muy sencilla, el avance científico es de tal magnitud y de tal velocidad que cosas que nos parecían mágicas o imposibles hasta hace muy poco tiempo, hoy se han realizado multiplicando la productividad a través de la ciencia y la tecnología como nunca se había visto y colocándonos claramente en un liderazgo internacional en materia tecnológica. Esto quiero remarcarlo muy claramente. Aquí hay representantes de bolsas de cerealeras, de clúster de semillas, todos los sectores vinculados a lo agroalimentario, desde agricultores familiares, de productores de semilla, de productores primarios sin valor agregado, de productores con valor agregado en su primer eslabón, de productores con mayor valor agregado. Por eso quiero explicar esta cosa que vengo yo machacando desde hace mucho tiempo y que es clave en este plan agroalimentario y que es precisamente agregar valor y además, como decía el titular de la AFA, sí es cierto, industrializar la ruralidad, que creo que es en síntesis hacer agregar valor en el origen donde se producen las cosas y también tomar al cooperativismo como uno de los instrumentos más valiosos para hacer lograr que los productores puedan tener no solamente mejores precios, sino también participar en la cadena de valor. Esto es clave para asociarse y entender que la rentabilidad está directamente vinculada con el agregado de valor. Las metas 2020 que implicarán exportaciones agroindustriales y agroalimentarias por 100.000 millones de dólares. Esa sería la síntesis en definitiva de lo que significaría el crecimiento. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación entre agroindustriales y agroalimentarias? Porque sabemos que una porción de esa producción se va a exportar como por allí materia prima, pero esto nos permite con todo el otro grado de industrialización seguir también aumentando el nivel de nuestro valor agregado de generación de puestos de trabajo, de balanza comercial que torne sustentable también al modelo y que nos convierta, como les decía hace un instante, en el país que hoy seríamos si no se hubiera interrumpido el tránsito que llevamos. Para finalizar, quiero dirigirme a mis seis colegas legisladores, diputados y senadores para que traten el proyecto de la ley de tierras que envió el Poder Ejecutivo Nacional porque ese sí que es un recurso estratégico no renovable y es imprescindible sin caer en chauvinismos ni que realmente sigamos conservando los argentinos el manejo de ese recurso estratégico. Hemos perdido, otra hora, el manejo de otros recursos estratégicos. Si perdemos el manejo del recurso estratégico no renovable tierra, que yo considero hoy por hoy, si tengo que elegir entre todos los recursos naturales de la Argentina, el más importante por la posibilidad, es no renovable pero todo lo que produce es renovable, con lo cual lo distingue de todos los demás, es clave entonces que siga fundamentalmente en la órbita de la decisión del Estado Nacional, no del Presidente, no estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de los argentinos, no estamos diciendo que el Estado tenga que ser propietario de las tierras, sino que haya un límite para la propiedad en manos de extranjeros de este recurso estratégico.